de lo que creo que lo que creo que lo que creo que lo que le da la gracia a los tigres míos que están activos que no están de que tripeando con tripeando tigres míos como aquí estamos número uno de nuevo gracias a los tigres míos que están activos que no hay disque de boca yo quiero mucho mi gente vamos allá que lo que estamos en miami estamos en miami que lo va aburto